Hola, muy buenas noches. Quería en primer lugar agradecer a todas las personas, sean de ECO o no, el haber hecho de nuestro hashtag, que inicia el debate TEN y TOPIC en España y en el mundo. Para nosotros es muy importante porque demuestra dos cosas. La primera, que hay muchísima gente interesada en política, pero que está harta de que se reduzca todo a un debate falseado de dos propuestas que en el fondo son la misma. Y la segunda cosa que demuestra es que estos debates a dos, porque no son a dos, es a uno, tienen que pasar a la historia, tienen que desaparecer. Quedaron muchísimos temas fuera del debate, temas que preocupan a quien quiere mayor regeneración democrática, temas que interesan a gente que está buscando un proyecto ilusionante con el que comprometerse, temas que ocupan y preocupan a quienes como nosotros quieren cambiar, quieren rehacer nuestro mundo social, nuestro mundo económico, nuestro mundo político, nuestro mundo energético. En definitiva, fue un debate de lo viejo que no ha ilusionado a nadie que quiera construir un futuro mejor, ni siquiera a nadie que piense que hay un futuro mejor. No se ha hablado nada de aumentar la participación de los ciudadanos en política, sobre todo obviando un fenómeno importantísimo en este país como el 15M. No se ha hablado nada de corrupción, no se ha hablado nada de transparencia, no se ha hablado nada de cambiar el tejido productivo e industrial para crear empleo en sectores emergentes. No se ha hablado de política exterior, no se ha hablado de la Unión Europea, apenas se habló de derechos humanos y de equidad social. No se habló de las personas que están en riesgo de exclusión, no se habló de los jóvenes que buscan el primer empleo. En definitiva, la sociedad lo que necesita son propuestas de futuro y no escenificaciones absurdas, espectáculos vacíos de lo viejo y lo de siempre, intentándose presentar como algo diferente y renovado. Por eso nos sentimos tan acompañados anoche reiniciando el debate. Así que muchísimas gracias y buenas noches.